Con sabor y nuevo estilo Berrinche, grabatelo Ballina, pianina Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente y yo también te voy a hablar Disculpa si soy un intrudente Delante de la gente, atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores, no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra Por fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Aunque ya pasaron tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Pues que un cariño, un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Y con sentimiento acordeón Va directo al corazón Perrinche, grabatelo Con sabor y nuevo estilo Palina, camina Recuerda que en mi vida rastrastras Con mi nombre limpiaste sucia determinación Tú fuiste la novia de un inocente Que el amarte y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero fracasé Ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo Son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrecen las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero El primero fue el primero Ya de segundo no quiero Es que no quiero y no quiero Y para toda mi gente Argentina Y San Pablo, Brasil Con berrinche ¡Grabátelo! ¿Ok? Tu ballina Pianina